Bueno, como todos los años, este 2012 en el Colegio San José y educación ambiental como siempre, a full trabajando. Sí, ya comenzamos desde el principio de año con los trabajos de la huerta y lo que están viendo es el proceso del trabajo con los canteros. Estamos haciendo limpieza de las malezas y las primeras siembras y preparando muchos canteros para trasplante después. Pues las chicas están preparando el compost allá, que el año pasado eran las hojas, ahora está todo transformado y nos están tamizando, zarandeando, todo para... ¿El clima los ha ayudado? Al principio anduvimos bien, después estas lluvias nos demoraron bastante, pero aprovechamos en el tiempo de lluvias de hacer los plantines en los palets. Y bueno, eso están creciendo y lo que estamos haciendo ahora es preparar para el trasplante, preparándonos para... ¿Los grupos que trabajan están como siempre distribuidos? Sí, sí, en este momento están los chicos de sexto grado, que les toca hoy, viernes. Y bueno, cuando llegamos lo que hacemos es rotar en los trabajos, que todos pasen por todas las actividades y saben cómo se hace. Están tamizando, zarandeando, preparando canteros, acomodando caminitos, nuevas experiencias de compostero también tenemos. Así que todos saben cómo es el movimiento de toda la huerta. ¿Y estamos hablando desde qué cursos, por ejemplo? Y en mi caso me toca séptimo y sexto, pero están desde primer grado acá. Ya trabajando, ya haciéndose, ya en contacto con la naturaleza, con lo que Dios creó, ¿no? Sí, señor. Sí, primer grado se ven los avances más lentos, siembran ya, hacen una siembra directa, algo en menor escala. Ya con los grados más grandes no, ya tomamos más cantidad de canteros y hay un trabajo más grande, más intenso. Muy bien, entonces ahora pasamos específicamente a Laura con este tema. Movida cultural, ¿es el año de la movida? Sí, tenemos el año de la movida cultural. Este año los días van a ser 11, 12 y 13 de octubre, o sea, jueves, viernes y sábado. Y bueno, ya estamos trabajando los tres niveles con los subproyectos y los espacios donde se va a trabajar cada uno con la movida cultural. Este año nuestro lema va a ser a través del arte, manifestamos la belleza de Dios, o sea, con ese lema, los tres niveles, empezamos a crear. Este año va a ser algo diferente porque se van a crear distintos espacios compartidos con los tres niveles, trabajando con la palabra arte. Por ejemplo, relacionado con esto del medio ambiente, vamos a trabajar el espacio reutilizarte, entonces vamos a trabajar con botellas plásticas y demás cosas de reciclado para transformarlas en otros objetos y exponerlos en ese día de la movida.